Feliciano 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 Él conocía los oficios, por eso sobresalió, conocía gente importante, por la que él convivió, y así ayudó a sus paisanos, y a cuantos se lo pidió. Para ayudar a su gente, a que tuviera papeles, ya no conseguía las cartas, él sabía cómo le hacía, ayer en los años ochenta, cuando se dio la misdía. El señor Tony Manzano, a mí Nicolás González, y sin falta su padrino, el señor de Aulo Campo, fueron de las piezas claves, para que creciera tanto. Gracias Roberto Murillo, siempre me diste la mano, cuando yo quedé sin padre, siempre me diste trabajo, para llevarles un taco, a mi madre y su hermano. Adiós mi esposa querida, adiós también a mis hijos, Marcos, Panchita y Daniel. Adiós mi esposa querida, adiós también a mi madre, a mi madre y su hermano, que no me llore el vestido. Toma de duda que Dios en todos te está fijando Por eso Chano Alvarado hubo una muerte bonita Porque fuiste un hombre justo y eso nadie te lo quita Gracias por ver el video